La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General, llevaron a cabo esta mañana el operativo denominado LEX, desarticulando una red dedicada a los presuntos delitos de conclusión, cohecho, tráfico de influencias bajo la modalidad de oferta. La organización delictiva estaba conformada por funcionarios de diferentes entidades públicas, como la Judicatura y Fiscalías, en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. La Policía de la Subzona Cotopaxi dio detalles de los allanamientos realizados. En estas últimas provincias, en los cantones de La Tacunga, Salcedo, Saquisilí, La Maná y Pujilí. Es así, como manifestaba, que el día de hoy ha desplegado 31 allanamientos, producto de los cuales tenemos cinco personas detenidas. Hasta el momento, los funcionarios con fines de investigación son Patricia B., funcionario de la Judicatura, Cleber Y., funcionario de la Fiscalía de Saquisilí, Washington S., funcionario de la Judicatura, Liliana M., funcionario de la Judicatura y Luis G., un docente de una unidad educativa del Cantón Pujilí. Este operativo se vino desplegando aproximadamente durante diez meses atrás con técnicas especializadas de investigación, seguimientos, vigilancias, toma de fotografías, filmaciones e interceptaciones telefónicas. Se evidenció que ciertos funcionarios, valiéndose de su posición como secretarios de fiscales y empleados de la Judicatura, apoyados por ciertos funcionarios, direccionaban procesos judiciales para lograr sentencias favorables o sus archivos. Debo de igual manera indicar que producto de estos allanamientos se tienen como evidencias 6,800 dólares americanos, dos armas de fuego, cajas de expedientes judiciales, letras de cambio, terminales móviles, computadoras de escritorio, prendas vinculadas a la investigación, pendrive, vouchers de depósitos de diferentes valores, hojas de vidas de funcionarios y libreta de anotaciones que vincularían en este caso. La Policía Nacional del Ecuador está comprometida con la ciudadanía en mantener una política de cero tolerancia contra la corrupción a todo nivel, garantizando la justicia, el orden público y la seguridad de todos los ecuatorianos. Este es, como digo, un trabajo desplegado por varias unidades de inteligencia por el lapso de diez meses y hoy estamos presentando los resultados a la ciudadanía, debiendo indicar que al momento las cinco personas que han sido detenidas se encuentran a órdenes de los señores fiscales quienes están o van a tomar las versiones del caso y luego de eso se determinará el día y la hora para realizar la audiencia de formulación de cargos y determinar la situación legal de estas cinco personas. Bueno, conocemos, eso ya es un trámite interno de ellos, pero conocemos ya que han hecho un llamamiento la judicatura, principalmente la parte disciplinaria para abocar lo que ha pasado el día de hoy y tomar acciones al interno de esa institución. Hay fiscales de otra provincia, el caso fue aperturado en Pichincha, al momento manifestarles que están empezando a tomar las versiones y las conocemos, de acuerdo a las reformas tienen 72 horas para la formulación, el día de la formulación de cargos y estaríamos a esperar si va a ser un juez de aquí o de otra provincia el que aboque conocimiento. Gracias. 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 Gracias.